Tengo mi camino igual que tú Estoy golpeado pero sigo quemando Mantengo mi orgullo mientras que hago mi tiempo Estoy solo pero sigo contento Sentiendo mi cabeza perdido en espacio No estoy en la calle pero aún tengo mi paso Como una piedra, déjame que cae al abismo Digo que estás llegando Tú como cura llegaste a mi vida Predicando para que yo te siga Yo te giraré, escúchame Cuando el tiempo llegue Tú no serás mi juez Volví a la senda fuera de mi camino No estoy en la calle y me siento perdido Alivio lo que caigo son los sonidos Hazte un agujo que lo tuve lo mío Tú como cura llegaste a mi vida Predicando para que yo te siga Yo te giraré, escúchame Cuando el tiempo llegue Tú no serás mi juez Tú como cura llegaste a mi vida Predicando para que yo te siga Tú no haces lo que dices Solo aguas por hablar Deja la verdad que te libere Mínate bien y dime que tú ves La cabeza de mi sella es lo que eres Cuando el tiempo llegue Cuando el tiempo llegue Tú no serás mi juez Tú no serás mi juez Y voy a estar llegando Tú no serás mi juez 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 Tú no serás mi juez